Música Y ellos arrancan a comer, hasta mañana de mañana que reciben otra parcelita, es decir, atrás, es decir, ellos generalmente no tienen, en esta parcela no les pongo una piola atrás para que no pisoteen, porque ellos comer para atrás, es decir, ellos no van, ellos siempre están esperando, es decir, avanzar. Como ven, el remanente que vienen dejando es superior a lo que van a ver allí, por decir, no los quiero apretar demasiado, porque si no, es decir, esa categoría, ahí hay 140, 137, terneros y terneras. La franja es muy sencilla, miro lo que dejaron, si es muy poco y avanzo 20 centímetros más, si es poco, poquito menos. Es decir, que es la ventaja que tiene de correr dos veces al día, porque si fuera una vez al día, ellos pueden llegar a pasar de repente hambre o desperdiciar más. Entonces, cambiando de mañana y de tarde, es decir, uno ve, es decir, dos veces al día, qué es lo que viene quedando. Y de acuerdo a lo que viene quedando, es decir, es lo que le doy y si lo que le están comiendo es similar a lo que comieron en la mañana. Porque hay veces que, es decir, el tapiz no es parejito. Cuando veo que tiene, no sé, o tiene más pasto, le achica un poquitito y así. Ellos están sueltos atrás. Ahora, como vieron, no sé, mucha gente, se fueron para allá. Además, ellos están acá y salen al agua, es decir, tienen que ir arriba. Pero ellos siempre están aquí haciendo fuerza en las piolas. Es decir, de esto viene todo un callejón desde los tanques, el callejón viene toda de la vuelta hasta el borde de la cañada y pégala de la vuelta hasta acá. Entonces, todas las parcelas salen para el callejón. Y las parcelas, es decir, también todas tienen agua en bebedero, es decir, hasta el bañado. Y por lo menos dos veces, en verano debo ir más. Y por lo menos dos veces, en verano debo ir más. Y por lo menos dos veces, en verano debo ir más. Esta es la categoría de dos años preñada, que la traje acá simplemente para que quedara en forma cómoda para verla. Que esta viene comiendo junto con las vacas que se ven en el fondo, que son las vacas adultas, digamos, es decir, preñadas también. Y vienen pelando, que aquello es una pradera de tercer año y vienen también en el mismo régimen, es decir, que esta categoría de acá, piola y a la tierra. Obviamente no estamos dentro de un predio criador típico con respecto al tema suelos, al tema dónde estamos parados. Miramos, miramos para el otro lado y vemos el cerro y decimos, bueno, aquello a lo mejor se adapta más a las condiciones que hay en general en el país. Y yo voy a hacer solamente una apreciación de lo que vi para que a lo mejor no nos vayamos con algún concepto equivocado. Este predio tiene un 40% del área mejorada, o sea, tiene mucho forraje, lo estamos viendo. Felicitaciones a Dante. Y a lo mejor Dante se puede estar dando el lujo de tener un biotipo que a lo mejor no es el que más se adapta a las condiciones de restricción nutricional. O sea, lo que vimos fue un Hereford con un frame bastante grande, a mi juicio, y lo estuve conversando con algunos compañeros, y que es importante que quede claro eso en el sentido de que un tamaño grande animal tiene mayores requerimientos nutricionales y que nos podemos dar el lujo de tener ese animal más grande en un predio como este, donde hay mucha comida. Ahora, si este tipo de animal lo llevamos a una situación criadora sobre otro tipo de campo, como conocemos todos, ya sea la Sierra de Rocha o el Basalto Superficial, es muy probable que los rendimientos y la respuesta productiva y reproductiva de estos ganados no sea la misma. Por eso me pareció muy adecuada la pregunta de cuánto pesaban las vaquillonas al primer servicio, que tú no lo tenías pesado, pero que dijiste que estaban para carnear. Eso a mí me da la impresión de pensar que a lo mejor podemos estar hablando de vaquillonas de dos años que estén superando los 350. Sí, me confirma acá Dante que sí, 370. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que estamos confirmando que estamos en un biotipo excesivamente grande para las condiciones criadoras en general, no para este campo. Una vez yo hice este comentario sobre el biotipo y un productor me dijo, bueno, yo crio en Mercedes, tengo mucho pasto, por lo tanto a mí tener ganado grande no me interesa, o sea, no me afecta negativamente. Pero no quiero que todos nos vayamos de acá con el concepto de que eso es lo que deberíamos de fomentar para los predios criadores. Creo que el tema de cómo se inició el potencial de poder utilizar el vigor híbrido estaba bueno, estaba interesante para este campo, por decisión del productor va hacia un jerefor puro y obviamente que también por las condiciones del predio se va hacia un ganado grande. Pero que no nos vayamos con el concepto de que, porque saben que lo venimos repitiendo hace mucho tiempo, la cría se basa prácticamente en campos naturales, en general tenemos predios criadores que pueden tener un 10% de lotus rincón, y bueno, por eso siempre reforzamos el concepto de que un tamaño o un biotipo o un frame moderado para esas condiciones nutricionales va a responder mucho mejor. O sea, quedarnos con el concepto de muy buen manejo de la disponibilidad forrajera, el manejo rotativo que tanto le estamos de alguna forma debiendo al campo natural, o sea, estudios analíticos que también nos demuestran que el campo natural manejado bajo sistemas rotativos también rinden mucho más. Creo que ahí tenemos todos un debe desde la investigación y por suerte ya se están haciendo emprendimientos a nivel nacional, que nos viene muy bien toda esa información. Este es un ejemplo de un rotativo en mejoramientos de campo, o sea, ese es el primer concepto, y el segundo, como repetía, la parte de genética, que siempre es la base, la línea genética, no solamente la raza que elegimos trabajar, que puede ser un tema de gusto, que puede ser un tema de afinidad, sino la línea genética dentro de la raza que decidimos elegir para trabajar. Esas líneas genéticas lo que quiere decir que pueden ser animales más grandes, de freio más grande, de mayores requerimientos nutricionales, o líneas genéticas más moderadas y más adaptadas según la condición de cada campo. ¡Suscríbete al canal!